La persecución que comenzó en Jallalía terminó en un tiroteo en un centro comercial del noroeste. Daniel Benítez se entrevistó en exclusiva a una de las víctimas y reporta desde el lugar de la balacera. Adelante, Daniel, cuéntanos. Feli Yelenis, muy buenas noches. La violenta persecución terminó justo aquí en la 95 calle y la 24 avenida del noroeste. En este momento conocemos que cuatro sujetos están arrestados. Uno de ellos le disparó a los oficiales con un rifle de alto poder. Así quedó el auto Ford Fusion, en el cual dos de los sospechosos iniciaron una huida desde la 79 calle y la 10 avenida del noroeste, hasta donde llegó la policía tras una llamada al 911, informando que cuatro sujetos armados estaban discutiendo. Todos cuatro estaban armados. Uno de los ciudadanos, uno de los residentes que estaba presente, vio que estaban armados, estaban discutiendo e inmediatamente pensó que estos individuos iban a robar el establecimiento. Tras el encuentro con las autoridades y el arresto en esa escena de dos individuos de la raza negra, los otros dos sospechosos comenzaron su intento de escape, que se tornó altamente peligroso. Estilo película, saca su cuerpo por el lado pasajero y empieza a dispararle a los oficiales que están persiguiendo. Obviamente, gracias a Dios, en ese vehículo no había nadie, no había un oficial en el lado del pasajero. El detective estaba manejando solo. América Noticias en exclusiva obtuvo la reacción del joven que manejaba la camioneta, contra la cual chocó el auto de los sospechosos. El carro quedó destruido contra un poste al evitar impactar a un ciclista, quien tuvo que ser tratado por heridas sin peligro para su vida. ¿Y el carro de mieda ya escapando sin poner? ¿Cuánto chocó? ¿Qué chocó? ¿Pasó de esto? Obviamente esto ha podido ser algo mucho más trágico. La persecución fue un operativo multiagencias donde nadie resultó herido de bala, a pesar de que uno de los sospechosos utilizó un rifle de alto poder, que ahora está en manos de las autoridades. Y hasta el momento la identidad de los cuatro sospechosos se desconoce, si sabemos que uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital por heridas leves. Desde el noroeste de Miami, yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.